¿Cómo te creías? ¿Hunto olvidado? ¿Otra vez? ¿No hay que poder? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio me pregunta lo que yo llame La vida es la risa y me ha exigido y callado Porque a mi puerta el amor nunca me rompí Sí, bueno Dulce Sí, ¿Quién? ¿Emanuel? ¿Eres tú? ¿Pero cómo te viste mi número? Lejaste tu libro tirado en la calle Ahí estaba tu tarjeta maestra Dulce de la Nación ¿Mundo de juguete? Es un kinder Oye